En el nombre de Jesús te sujetes y no te mueves. En el nombre de Jesús no te puedes mover. No te puedes mover. Jesús le dijo a su discípulo. Jesús le dijo a su discípulo. Jesús le dijo a su discípulo. Yo ato al diablo en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo. Y lo lanzo a los abismos. Lo lanzo a los infiernos en el nombre poderoso de Jesús. Y todo ataque de la culebra lo declaro inoperante en el nombre poderoso de Jesús.